Camaret Misterio presenta... El cabaret del Doctor Misterio Hola que tal Kerdigaláctica audiencia Le saluda a su amigo de siempre el Doctor Misterio Científico, poeta y... ¡Loco! Ay, en esta ocasión la verdad es que estoy un poco desvelado Porque luego me dan que... Que a las doce de la noche, que a la una de la mañana Y no me quiero dormir, pero... Pero... ¡Vamos con la cápsula! ¡No, ven! Por eso hay que dormir temprano Porque luego uno se queda dormido en las horas de trabajo A veces cuando te vas a dormir Tu cuerpo está muy cansado ¡Oh, quiero dormir! Pero tu cabeza está... ¡Despierta! ¡Ay! Pareciera que no se pone de acuerdo tu cuerpo con tu cabeza No sé si hayas oído hablar de la meditación Pero es una técnica que te puede ayudar Para poder dormir cuando lo necesites Miren, por ejemplo Uno hace muchos viajes Bueno, ahorita no es muy conveniente que lo hagamos Pero si ahorita no podemos viajar hacia afuera Podemos viajar hacia adentro Así es, doctor Ay, me encanta que siempre me doy los mejores consejos Y dígame, ¿tiene una técnica de meditación? Sí, doctor Esta es la meditación para poder descansar augustamente Ay, pues que a gusto Saludos a mi amigo Augusto Técnica de meditación para ir a dormir ¡Que pase el participante, por favor! Muy bien Ponte tu pijama Métete a la cama Porque ayer es la hora de dormir Acuéstate en la forma en la que te sientas más cómodo En estrella, de lado Como tú te sientas mejor Una vez que te acuestes Apaga tu celular, la televisión Y todo aparato electrónico Si acaso tiene una lamparita con una luz tenue Y ya que estés acostado o acostada en tu cama Pon tus manitas sobre tu ombligo Y observa primero Como nuestra pancilla Se infla y se desinfla Se infla y se desinfla Cuando se infla, di afuera Y cuando se desinfla, di adentro Afuera, adentro Seguramente cuando estés acostado o acostada en tu cama Diciendo afuera o adentro Te des cuenta que tal vez no puedas dormir Porque tus pensamientos, sentimientos e ideas Son como un pequeño changuito Que se mueve de un lado a otro De una leana a otro Es como que de pronto el changuito dijera Ya me voy a dormir Pero ay, que tal que mañana desayuno hot cakes Y se despierta O el changuito está a punto de dormirse Y de pronto dice Ay, que tal que hoy pasa algo increíble Y yo me duermo Y se vuelve a despertar Y así, así están las ideas Y los pensamientos de la cabeza Como un changuito loco Como podríamos hacer que se cerren el chango Así Afuera, adentro Ve bajando tu atención De tu cabecita a tu ombligo Porque aquí en la panza Pues que yo sepa No hay pensamientos A veces deseos de comida Pero más bien ese deseo Está en la cabeza Tú dime Afuera Adentro Y viene un pensamiento Y déjalo pasar Afuera Adentro Vete concentrando Esa respiración Hasta que te duermas Afuera Adentro Afuera Adentro Ay, la verdad A mí no me funcionó Luego me paso así Hasta las seis de la mañana Afuera Adentro Y nomás no me duermo Afuera Adentro Bueno, si estás dormido Dormida Ni me respondas Tú sigue durmiendo Pero si despertaste ya Y te sirvió esta técnica Dime ¿Te funcionó? ¿Qué? ¿No te oigo qué? Ay, bueno No necesitas gritarme Bueno Que redigaláctica audiencia Recuerden No dejen de cuestionarse Porque quien no pregunta Se le duerme el gallo Ay, ya me despertó al bebé Ya ve Afuera Adentro Hasta la próxima Afuera Adentro Afuera Adentro El cabaret El doctor Mister Adentro 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 Adentro